¡Alecina Marroni puede estar bajando, no puede salir el correr, retira pared, al giro, hay de primeros! ¡Mueva la dama, el alicino la corre, pero deportivamente! Pues sí, estimados oyentes, ahora, ya decimos que estuvo aquí un nuevo campeón nacional del Viajadores, un joven, el joven canadoliano del cual no estaba conversando, nunca ha optimado, y que actitud está en el orden competitivo. Llamé recientemente al Carlos Torres, en diciembre, y voy a dar una demostración formidable de campeones deportivos, de su grandeza, de su cacer, cuando terminó con un gol, en la última ronda...